porque si os fijáis el dentón va básicamente pegado al fondo esto se ve muy bien donde ya lo hemos visto antes vuelvo otra vez a la parte del cuerpo del animal aquí lo tenemos esto no por aquí arriba vale si vemos su morfología aquí tenemos que el dentón es un pez vale a que por la parte de la tripa es plano y luego tiene una chepilla por ahí arriba sólo comúnmente llamados bentónicos vale son peces que van pegado al fondo y el dentro no deja de ser un animal que caza en el fondo que lo hemos visto y lo hemos capturado a medias aguas arriba sí pero ya te digo yo que no estaba en actitud de caza entonces tenemos que coincidir cuando el pescado está un poquito más distraído de nosotros sino que él también va de depredador entonces si os dais cuenta cuando el dentón tiene la boca abierta es una excavadora